Si usted está pensando en adquirir casa nueva, atención porque a inicios del mes de octubre también se va a realizar en Hermosillo la Expo Casa Canadevi 2022 con la participación de más de 50 expositores. El 8 y 9 de octubre se realizará en Hermosillo la Expo Casa Canadevi, donde estarán participando 50 expositores entre promotores de vivienda, asesores y empresas que se dedican a equipar los hogares. El presidente en Sonora de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Gustavo Villarreal Cantú, dijo que en el evento se brindará asesoría para que las personas puedan adquirir un patrimonio. La oferta que tendrán son en casas residencial, vertical y vacacional, ya que en esta ocasión también se estarán vendiendo los descampestres. La Expo Casa Canadevi es un espacio muy, muy, muy importante. Yo creo que es la cumbre de la vivienda para la gente que vive en Hermosillo, para los que quieren una nueva oportunidad, que están iniciando una nueva etapa de su vida, ya sea que estén formando un matrimonio, o que se quieran independizar o simplemente que quieran hacer alguna inversión. Yo creo que es una muy, muy buena oportunidad porque es el lugar en donde llegan todos los desarrolladores de vivienda con su oferta. La Expo Casa Canadevi se llevará a cabo en las instalaciones de Expo Forum de 10 de la mañana a 10 de la noche, los días 8 y 9 de octubre, con imágenes de Ramón Ballesteros. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.